Left 4 Dead 2, ¿se podrá jugar en dispositivos móviles? Pues sí gente, sí es posible y existen dos maneras hasta el momento A ver gente, yo no voy a dar explicaciones de qué jodas esto, de qué trata ver este juego súper conocido Me imagino que lo deben de conocer, ¿no? Sí, ¿no? Hoy vamos a poner a prueba los dos métodos El primero y el menos eficiente y el que menos me gusta El primer método es un fanmate Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un fanmate? Una creación hecho por fanáticos o seguidores de una serie A ver gente, de este método no esperen mucho Pero recuerden, tenemos el segundo método Y les prometo que el segundo método es increíble gente Y a continuación les voy a mostrar lo que es el primer método Ok, gente, no esperen mucho, ok Solo no esperen mucho Y este es el primer método mi gente Sí, como verán, ok, sí, ok, sí Ajá, se ve un poco raro Ajá, yo sé que se ve un poco raro Pero entiendan, es un fanmate, es un fanmate Obviamente se va a ver raro Dicho esto, a ver Los gráficos no son del nivel de consola De hecho, a ver Para ser un fanmate está muy bueno Para mí se me hace muy bueno, la verdad Recuerden, recuerden Esto tan solo es un fanmate No esperen algo del otro mundo, ok Creo yo a lo que investigué Viendo videos El desarrollador dejó el proyecto así Al vacío Ya no le siguió Pero a ver Obviamente no están todos los niveles completos Solo uno que otro nivel Creo que son uno o dos La verdad no estoy seguro A ver Detalles está creo que súper bien A nivel de Android Les digo No esperen mucho Y yo digo Que este método Está como para pasar el rato Para pasar el rato Ajá Un poquito tiempo No como para meterle acá Vicioso Y muchas horas, ¿no? Pero sí para jugar un rato Para distraerte Y todo eso Y ya gente O sea, literalmente ¿Qué más les puedo decir de esto, gente? Simplemente es un fanmate Que lo puedes jugar En tu celular No pide muchos requisitos De hecho, creo yo Que cualquier celular Actualmente de 2023 O sea, de los que la gente tiene en 2023 Se puede jugar Y correr Este, tranquilamente Así que por eso no te preocupes Y pues ya gente No es mucha información Pero el segundo método Gente El segundo método Les va a encantar Les va a fascinar Ok El segundo método Es vía streaming Gente Literalmente Hasta se pueden poner mods Y en el anterior video En mi canal Ya les había explicado Cómo es este método Así que vamos directo Con el gameplay Y como verán En el fondo del video Es un gameplay Grabado desde mi celular Si no he sacado de YouTube Yo mismo lo grabé Y a ver Ya les dije Que este método de streaming Depende mucho De tu internet No depende del celular Y como verán Hasta tienen los botones Configurados A la manera de Left 4 Dead De hecho, si ven Tengo demasiados mobs Está el de Final Fantasy Freddy's Y los zombies Son los zombies de Minecraft Y la verdad Como vean Super fluido Este si es el juego Original No es un Fatme Porque lo estamos jugando Vía streaming Y la verdad A ver Me soy sincero Los botones Me incomoda algo La verdad Si es algo un poco Incomodo Pero recuerden Que existen los controles Bluetooth Simplemente lo conectas Y muy fácil Te ahorras bastante Tiempo y comodidad Y más que nada ¿Qué les puedo decir gente? Simplemente Es el mismo juego En PC Que existe De toda la vida Solamente Que lo estamos jugando Vía internet Para que me entiendan mejor Y ya En tu dispositivo móvil No tiene mucha explicación Es muy sencillo De entender Bueno para mi Es muy sencillo De entender Entonces Simplemente es eso gente Y como ven El gameplay En serio gente Jugar este juego En el celular Es otra cosa gente Se disfruta De la misma forma Que en PC De hecho A mi me gusta Dato curioso A mi me gusta Jugarlo más en celular Que en PC No se porque Bueno En el celular Se ve super bien La calidad se ve super buena Y pues ya gente No tiene más Explicación Y ha sido todo En este video Espero que les haya gustado Si es así Me pueden regalar un buen like Suscribirse Compartir el video Saben que eso ayuda demasiado gente Por mi parte Ha sido todo Yo soy el Maxwell Y nos veremos Hasta la próxima Chau chau